Ahora vamos a platicar con los representantes de los otros dos equipos que también entran en esta primera fase eliminatoria. ¡Pólvora! le dicen y con mucha razón. Coronel Revolucionario, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gustazo estar otra vez de vuelta por acá, Julio César. De veras te da gusto estar aquí con nosotros. Muchísimo. ¿No me ves? ¿Ya me extrañabas? Te extrañé demasiado. Bienvenido, Pólvora. Gracias por la invitación otra vez. Espero que sea más seguido. Sí, por supuesto. Y si llegan a la gran final, pues van a estar aquí, por supuesto. Entonces sí, seguramente sí vamos a estar por aquí. Es un equipo que llama poderosamente la atención. Va a estar el Coronel Pólvora, por supuesto, con el gran retorno ya del general de división, el puro chocolate y lagunero Dragón Rojo Jr. y complementados con un lagunero que también es puro poder. Él es Misterioso Jr. Ellos son aspirantes al Campeonato Nacional de Tríos y junto a Pólvora está un señor que tiene todo el colmillo largo y retorcido, que se ha cansado de tener campeonatos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya fue campeón nacional también y tiene también uno de los récords de mayor permanencia como campeones. Él es el Kaiser del Infierno. ¡Mefisto! ¿Cómo estamos, Mefisto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Saluda a todos los que nos están viendo y sí, tratar de demostrar, seguir demostrando por qué los hijos del infierno son de lo mejor que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por supuesto, si está Mefisto, tiene que estar Efesto y tiene que estar Luciferno y ellos son aspirantes también al Campeonato Nacional de Tríos. Sí, claro que sí, un campeonato que ya fue de nosotros. Desgraciadamente lo perdimos con los que ahora renuncian a ellos, como son los Dinamita. Esto fue en Guadalajara, pues ya que yo creo que son dos años para eso y nunca se nos dio la oportunidad de una revancha, siempre nos rehuyeron cuando nosotros les dimos dos o tres oportunidades. Así como nosotros se las dimos cuando la gente no los conocía, así merecíamos la revancha en ese momento. Paul Boran, esos revolucionarios, revolucionarios del terror, llamó poderosamente la atención esa agrupación en su momento. Ya conocemos la historia de Dragón Rojo Jr. que tuvo que separarse, etcétera, 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 pero ahora regresan remasterizados con más ganas, con más deseos y de marcar la diferencia ahora como Campeones Nacionales de Tríos. Sí, por supuesto, ya regresó de buena manera el Dragón Rojo Jr. Creo que ya está al 100. Tú, general, el líder. Ok, el líder. Ya está recuperado al 100% y bueno, acompañados del Rey del Yogur, que es un luchadorazo, que tiene todo para triunfar, la verdad. Él ya también tuvo el Campeonato Nacional de Tercia. Pero tiene la sangre pesadita. Ah, no, no sé, pues se lo dices tú. Espérate. Espérate. Ojalá esté por ahí, se lo dices tú. Pues es que sí, es así como duro de aguantar el misterioso, ¿no? Yo le paso tu recado, a ver qué dice. Sí, yo se lo he dicho, fíjate. Ah, bueno. Ah, yo se lo he dicho. Yo creo que nos debe de estar viendo por ahí el Rey del Yogur, así que bueno, misterioso, ahí te encargo a Julio César. Es duro de aguantar el misterioso, Junior. A ver, ahí está, ¿cuál es el miedo? Bueno. A ver, espérame, que me está hablando otro duro de aguantar. Dígame, voz de Dios. Preparándome día a día, así que bueno, pues vamos con todo. Se me ha negado ese Campeonato Nacional, ya he tenido la oportunidad de disputarlo, pero se me ha negado. Ya fuiste Nacional Welter, ¿no? Sí, Nacional y Mundial Welter, pero en equipo me hace falta un campeonato, es lo que estoy anhelando. Oye, suena rico, ¿no? Enfrentarse a los revolucionarios ahora reforzados con misterioso contra los hijos del infierno, ¿no, Mefisto? Bueno, de hecho, las cuatro tercias que están, lucen muy parejas, no muy fuertes. Están los divinos laguneros, están los revolucionarios, están los juniors y completando con nosotros. Yo creo que la gente va a tener, cualquier duelo que se dé, yo creo que la gente va a salir contenta con cualquier duelo, cualquier tercia que pase a la final, yo creo que la gente va a salir contenta. Yo estoy completamente convencido. Ustedes, creo yo, que son la tercia a vencer, porque son la tercia más compenetrada. Los divinos laguneros, bueno, pues cuentan con el líder, el profesor Blue Panther, un hombre acostumbrado a este tipo de confrontaciones. Ustedes como revolucionarios, el dragón que viene a comerse el mundo de un solo bocado. Tú que quieres ser campeón, ahora quieres experimentar que es un campeón en equipo, un campeón de tríos, misterioso también, que está revolucionado. Le sentó la pandemia, porque hemos visto grandes enfrentamientos de misterioso en mano a mano. Recordamos uno de misterioso contra Starman, mis respetos para ese encuentro que dieron en mano a mano aquí en esta nueva normalidad. Y bueno, los juniors son también una incógnita de todo lo que puede pasar, porque esos estilos se pueden compenetrar de una forma muy, pero muy especial. Bueno, pues como te lo mencioné anteriormente, yo creo que todas las cuatro tercias que forman parte de la primera eliminatoria, luce muy parejo, no podemos dejar atrás la gran trayectoria de Blue Panther junto con sus hijos, el peso, la experiencia que tienen los revolucionarios, la juventud, el hambre que traen, estar Estuca y… Guerrero Maya, el que se pierde. El perdido. Ahora sí que es como un volado, estamos preparados, yo creo que todo, no por algo el Consejo Mundial de Lucha Libre se jacta de tener la mejor escuela de lucha libre a nivel nacional. Entonces, todos estamos preparados para estos eventos, estos torneos y ahora sí que gana el mejor. Y los mejores van a ser ustedes contra en esta primera fase para tener el boleto para el sábado 24 de abril. Pues con los revolucionarios. Sí, no te sientas comprometido, no seas diplomático. No, para que no se le olvide quiénes somos. Hijos del infierno. Ok, ya se me grabó. ¿Sí? ¿Quieres esa gran final en esta primera fase? Sí, pues sin lugar a dudas la verdad es que me encantaría enfrentar a ellos por toda la trayectoria que tienen, por los luchadorazos que son. La verdad es que sí, sin lugar a dudas me gustaría enfrentar a los hijos del infierno y obviamente salir ganadores, ¿no? Nosotros, imagínate, sería como que un plus para nuestra carrera, ¿no? Ganarle a unos luchadores de esta jerarquía sería sensacional. Obviamente sin demeritar a las otras dos tercias, ¿no? Que la verdad también son muy buenas, por eso están aquí en este torneo. Pero sí, sin lugar a dudas me gustaría enfrentar a ellos. Gracias.